Uruguay, Fenacies, y para que nos cuente cómo se viene desarrollando, recibimos al productor Jorge Cancela. Bienvenidos a Desayunos Informales. Bienvenido, Jorge. Buenos días, muchísimas gracias por difundir este hermoso festival, esta consigna de este año, y ahora estoy rodeado de material cinematográfico, de mucho audiovisual. Estamos en Don Audulio, Almacén Audiovisual, donde se pueden encontrar vestuario, objetos para escenografía, la verdad que se puede encontrar de todo aquí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, 370 cortometrajes se presentaron este año, de varios países, ¿no? Así es, Coco, 370 cortometrajes de 17 países, y se van a exhibir 181 cortos, casi la mitad son uruguayos, creo que estamos en 82 o 87, no recuerdo bien, cortometrajes son uruguayos, entre chicos de primaria, secundaria, bachillerato, universidad, y también desde hace varios años hay realizadores amateurs que presentan sus cortometrajes de ficción, documental, animación, y también videoclip, y la cita es la semana próxima, del 5 al 11 de septiembre, en la sala Néligo, en el Auditorio Néligo y Tiño del Sodre, con entrada libre, de 17 a 21 horas. ¿Cómo fue el proceso de selección de las obras inscriptas? Bueno, nosotros tenemos como principal objetivo promover, bueno, obviamente, lo que es la realización audiovisual entre las personas de todas las edades, de Uruguay y del mundo, y el lenguaje cinematográfico es lo fundamental para nosotros. Queremos que las historias que se cuentan a través del séptimo arte tengan un buen lenguaje cinematográfico, que es lo que diferencia justamente al cine de la televisión, por ejemplo, en este caso, y eso es un pilar fundamental. Y después, por otra parte, también tenemos a lo que son los propios mensajes, ¿no? Lo que se quiere contar es muy importante porque el cine, además de ser el séptimo arte, es también una forma de comunicar. Jorge, una de las cosas que llamó la atención en plena pandemia fue la cantidad de rodajes que se hicieron en Uruguay, cine, publicidad, cortometraje seguramente. ¿Qué es lo que atrae del mercado uruguayo? ¿Las locaciones? ¿Tema económico? ¿O pasa por otro lado para que se venga a grabar y a rodar a Uruguay? Bueno, yo creo que es un cúmulo de cosas que ocurrieron en los últimos dos años. Por un lado, los beneficios fiscales, económicos, que, bueno, esto es algo a nivel de país, de Estado, pero también se profesionalizó muchísimo el sector audiovisual en los últimos años, con mucha formación, mucha formación práctica sobre todo, con un desarrollo de lo que son las locaciones, los estudios, y justamente en ese marco es que a fines del año pasado, por ejemplo, en este caso, ¿no? Porque estamos en Donaudulio, surgió esta iniciativa para centralizar, digamos, arte y equipamiento en general, que no es audiovisual, o sea, todo lo que no es material, lo que no es equipamiento técnico, pero que sí se utilizan en los rodajes, se pudo centralizar, y nosotros desde el festival promovemos muchísimo lo que es la formación. Por eso es que el jueves y viernes de la semana que viene vamos a desarrollar dos talleres totalmente prácticos, uno va a ser aquí el viernes, el otro es en la Fundación Verde, que va a tener que ver sobre cómo diseñaremos la comunidad audiovisual del futuro. Y tiene mucho que ver con eso, Diego, que vos preguntabas. ¿Qué es lo que pasó en estos últimos dos años, pero qué es lo que queremos que pase a futuro? Porque hay mucho trabajo por hacer y hay algo que es fundamental, es que en la industria audiovisual tenemos que también tener en cuenta lo que es la economía circular, fomentar la producción responsable, y que todos los bienes que se utilizan, como por ejemplo todos los objetos que me rodean en este momento, se puedan reutilizar y varias personas puedan utilizar un mismo objeto. Por eso es que ese concepto es lo que queremos hacer énfasis desde el festival con estos dos talleres que se pueden inscribir a través de nuestra web, que es www.fenacies.com y allí que son totalmente gratuitos estos talleres, se van a poder inscribir personas de todas las edades. Bien, Jorge, volviendo y como decías, y haciendo hincapié en el festival, ¿va a tener una premiación? ¿Hay un jurado? ¿Cómo se va a llevar a cabo eso? Por supuesto tenemos un jurado nacional e internacional con personas del sector que están, bueno, ya están terminando obviamente el veredicto, que el domingo 11 de septiembre en la sala Héctor Tosar, que es la sala principal del auditorio Nelly Goitiño, se va a llevar a cabo la premiación. Y lo que nosotros hacemos énfasis también es que la competencia sea justa. Los niños de primaria compiten entre sí, los adolescentes también entre sí, y después los universitarios y por otra parte los amateurs. La competencia debe ser justa para poder ser ecuánimes. Ese es el principal concepto. Y a propósito de los premios, tenemos muy lindos premios, por ejemplo, un valor de mil dólares en alquiler de equipos de Musitelli, otro por el mismo valor de Sin Sol, que son, bueno, ambas empresas se dedican a lo que es el alquiler de equipamiento técnico audiovisual. Y para nosotros es muy importante contar con ese apoyo y el apoyo de otros, obviamente, un montón de auspiciantes que hacen que esto sea posible y que estos jóvenes, y no tan jóvenes también, realizadores de todo el país puedan seguir haciendo cosas, seguir creciendo, seguir aprendiendo. Y seguir conociendo. Y acompañarlos en ese divino proceso. Claro, por supuesto. Jorge, entonces, las exhibiciones van a ser del martes 6 al sábado 10 de 17 a 21 horas y el domingo 11 de 16.30 a 19.30. ¿Así es? Así es, Victoria. Del martes al domingo se van a exhibir con los cortometrajes de 17 a 21 horas. Y el lunes también los invitamos a todos a las 19 horas. Vamos a realizar el lanzamiento del auditorio. Perdón, el lanzamiento del festival en el auditorio mencionado. Y, bueno, no se olviden, por favor, de inscribirse todos aquellos que quieran venir a estos talleres. Una visita por Don Odulio se va a hacer el viernes. Un taller sobre cómo diseñaremos la comunidad del futuro en la Fundación Verde, que lo van a dar los chicos de Stan Community. Los esperamos, pero, por favor, inscríbanse a través de la web completamente de forma gratuita. Perfecto. Jorge, bueno, felicitaciones. Éxitos. Gracias, Jorge. Un abrazo. Muchísimas gracias, chicos. Que pasen muy bien. Igualmente. Gracias.